¿Puedes activar tu cámara también? ¿Ya se compartió la pantalla? Sí. Ah, perfecto. Este es para el final, por favor, si pueden ingresar a esta página o pueden bajar la aplicación para al final hacer este juego. Y ahora empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Mil gracias por conectarse. La verdad que es un honor para mí estarles dictando este seminario. Muchas gracias a Brauer por la invitación y al Dr. Pablo Sande por la sugerencia de la charla y del título. El lado B de la conjuntivitis. El lado B se podía hacer el lado Brauer de la conjuntivitis, pero en realidad es las cosas que pasamos por... Perdón, te interrumpo un segundo. Necesitamos ver la presentación y tu cámara de video, por favor. No, que no lo estaríamos viendo. Ah, espérate. Ok. ¿Vuelvo a empezar? Sí, por favor. Vale. Bueno, mil gracias a la oratoria Brauer por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta charla de conjuntivitis. Y al Dr. Pablo Sande por la sugerencia de la charla y del título. El lado B de la conjuntivitis. Como les decía antes, el lado B puede ser el lado Brauer de la conjuntivitis, pero en realidad es como ver el otro lado que dejamos a veces de diagnosticar o de ver pequeñas cosas que nos pueden ayudar mucho en la clínica por pasar rápidamente al diagnóstico. O sea, nosotros decimos, ah, sí tiene una conjuntivitis, pero a veces pasamos algunos detalles por alto. Entonces, la conjuntiva es una membrana semitransparente que recubre no solamente la cara interna de los párpados superior e inferior, sino también cara externa e interna del tercer párpado. Entonces, esta membrana es bastante flexible, es una membrana expuesta que es muy sensible a noxas externas y agentes alergénicos que nos pueden llegar a causar irritación en esta estructura. También se ha afectado por problemas sistémicos que tienen manifestaciones a nivel de la conjuntiva. Acá en esta imagen vemos cómo se recubre totalmente el párpado de su cara interna y el bulbo ocular. Esta es la conjuntiva vulvar y esta es la conjuntiva palpedral. Es súper importante diferenciar los vasos de la conjuntiva de los vasos ciliares. Entonces, si ustedes se fijan, estos vasos son de curso irregular, mucho más delgados y pequeños que los vasos ciliares, que son de color más oscuro, son rectos y desaparecen a pocos milímetros de la unión corno-escleral. Súper importante para el diagnóstico diferencial de otras patologías que pueden confundirse con la conjuntivitis. Acá en este video vemos que es una membrana supremamente laxa, móvil. Estos vasos son móviles, uno los puede mover con un hisopo y los puede mover con un hisopo para determinar si son vasos de la conjuntiva o realmente son vasos de la pie esclera. En este otro video vemos que la conjuntiva es completamente laxa y casi transparente. En este video estamos haciendo un bolsillo para incluir un implante de ciclosporina. Entonces, quise mostrar cómo se debe hacer este bolsillo tomando solamente la conjuntiva para implantar allí el implante. Entonces, mostré el grosor de la conjuntiva. Uno debe ser capaz de ver las tijeras por debajo de la conjuntiva y estar seguro de que solamente está tomando conjuntiva. En cuanto a la anatomía, la conjuntiva tiene una capa superficial adenoide, que está compuesta por tejido linfoide, linfocitos, histiocitos y una capa profunda fibrosa por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y nervios. Entonces, la imagen A, pues la letra A muestra estas células epiteliales no queratinizadas y la imagen B muestra las células en forma de cáliz, las células cáliziformes o células globosas. Estas células son supremamente importantes ya que producen la capa musílica de la película lagrimal precorneal. Entonces, es súper importante esta capa musílica porque adhiere la capa acuosa al epitelio corneal. Está entremezclada con la fase acuosa, como se ve en esta representación. Está la capa lipídica que evita la desecación lubrica en la película lagrimal precorneal. La capa acuosa que es la que produce las glándulas lagrimales. Y esta capa musílica es producida por las células cáliziformes de la conjuntiva. Se entremezclan con la fase acuosa. Entonces, esta fase musílica es supremamente importante. Y un aumento en la cantidad de mojo en la superficie ocular es un signo de afección de la conjuntiva. Es muy diferente el cuadro de una conjuntivitis en un perro y en un gato. En los gatos, generalmente la etiología es de tipo infeccioso, mientras que en los perros se debe alteraciones en los párpados, problemas alérgicos o cuerpos extraños. Entonces, el cuadro clínico en un perro es casi inaparente. El dueño lo nota porque el perro tiene los ojos rojos, pero no hay signos de dolor ni molestia como si hay en el gato. En el gato hay una severa irritación, hay epífora, belifarospasmo y fotofobia, lo que nos indica que el gato tiene muchísimo dolor y molestia. Acá vemos en este video cómo se hace el examen de la conjuntiva. Tenemos que levantar primero el párpado superior para ver la conjuntiva pulvar dorsal. Y luego hacer una leve retropulsión para exponer el tercer párpado y mirar la conjuntiva que recubre el párpado, el tercer párpado. Entonces, fíjense que acá estamos tratando de ver el formis conjuntival y al hacer la retropulsión, exponemos la cara externa de la membrana nititante del tercer párpado. Y es allí donde a veces vamos a ver inicialmente folículos linfobes. Entonces, acá vemos en la foto de la derecha la diferencia entre la conjuntiva pulvar dorsal y la conjuntiva inferior. Siempre debemos mirar la conjuntiva pulvar dorsal porque la conjuntiva que recubre el tercer párpado siempre está congestionada. Entonces, podemos tener el error de decir que hay una inflamación de la conjuntiva cuando en realidad es un hallazgo normal. Entonces, en este pequeño triángulo que ustedes ven acá de la conjuntiva pulvar dorsal, vemos que es un color pálido y los vasos son casi inaparentes. En la foto de la izquierda vemos los vasos que tienen un curso irregular. Son vasos móviles. Si ustedes toman un hisopo, lo emprendan en anestésico local, pueden mover estos vasos fácilmente. ¿Cuáles serían las respuestas inflamatorias vasculares de la conjuntiva? En primer lugar, la hiperemia conjuntival, que la notamos por un engrosamiento de esos vasos que ya se notan mucho más congestionados que en la foto anterior. En este perro se observa esa hiperemia conjuntival o flush conjuntival, que es ese color marcadamente rojizo que se observa en esta foto. También podemos tener hiposfasma o una hemorragia subconjuntival generalmente asociada con trauma. Entonces vemos una sábana de hemorragia, es una capa completa de hemorragia que se debe diferenciar de la hiperemia conjuntival. Y también podemos tener quemosis, que es un edema de la conjuntiva, y se ve como un amultamiento de esa conjuntiva que sobresale del borde libre de los párpados. Entonces parece como un cojín de conjuntiva. Uno lo deprime y es blando, pero igual no lo puede devolver a sus sitios. Es un edema de la conjuntiva. Esas serían las respuestas inflamatorias vasculares. De las tres, la más común es la hiperemia conjuntival. Acá vemos un hiposfasma como consecuencia de una reacción medicamentosa a sulfatrimetropin. En esta perrita se le había realizado una cirugía de tejidos blandos, se le formuló sulfatrimetropin, y hizo esta reacción medicamentosa con esa diátesis hemorrágica que se observó como un hiposfasma bilateral. Y también tenía quemosis en el abdómico. El marcado edema de la conjuntiva o la quemosis es bien característico en gatos de una infección por clamido. Entonces esta quemosis exagerada cubre completamente la fisura parveral y nos inhibe la visualización del globo ocular. Habría que aplicar unas gotas de anestesia local tipo tropicamida para tratar de examinar la córnea y ver el globo ocular. Porque está tan enamatizada esta conjuntiva que es imposible ver el globo ocular. Las respuestas inflamatorias celulares entonces tenemos hiperplasia folicular, hiperplasia epitelial y nódulos. En esta foto vemos unos nódulos de la conjuntiva en un caso de leishmaniasis. Cerró la presentación. Hiperplasia folicular. Vemos una gran cantidad de folículos linfoides sobre la superficie externa del tercer párpado. Esto antes, hace muchísimos años, lo que se hacía era destruir estos folículos con un hisopo seco. Pero eso está completamente contraindicado. Ya que son células linfoides que están ayudando o están poniendo en manifiesto una reacción alérgica crónica a alguna nox ambiental, algún alergeno ambiental. Y no deben ser cautelizados ni destruidos. La hiperplasia epitelial la vemos en procesos crónicos de irritación o después de cirugía, de extirpación de algún quiste de hermóide. Y estos nódulos son bastante raros y en este caso es por una leishmaniasis. Acá tenemos otra hiperplasia folicular. Fíjense que se observan numerosos vesículas de tamaño variable en la conjuntiva parpebral y en la cara externa del tercer párpado en menos cantidad. Siempre que vamos a buscar estos folículos debemos mirar el fornis conjuntival. Y aquí hay el primer sitio donde se observan estos folículos. Acá podemos ver folículos de gran tamaño en esta hiperplasia folicular. Aquí un video donde vemos que aparentemente la conjuntiva está normal, pero al hacer una extensión del tercer párpado vemos esta gran cantidad de folículos en la superficie externa del tercer párpado. Y en la parte dorsal, en el fornis conjuntival. Al exponer la conjuntiva, siempre busquemos en el fornis conjuntival. Este perro está bajo anestesia general, pero lo podemos hacer con anestesia tópica en el consultorio y una pinza de colibrí que nos permite exponer el tercer párpado y exponerle el fornis o saco conjuntival. Es el repliegue conjuntiva que se forma entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva parpebral. Acá otro caso, donde vemos esos folículos en el fornis. Fíjense que la conjuntiva se ve aparentemente normal y al extenderla vemos los folículos en el fondo de saco conjuntival. Esta es una hiperplasia celular, es una conjuntivitis eosinofílica exageradísima que se semeja a una neoplasia de la conjuntiva, pero se confirmó por una biopsia. Es una patología que se encuentra muy frecuentemente en gatos, pues no muy frecuentemente en gatos, pero se presenta en gatos. Es una geratitis proliferativa felina, en este caso era una conjuntivitis proliferativa felina y la característica es la presencia de eosinófilos. Responde muy bien al tratamiento tópico con corticoides tipo de exometasona y a veces se ayuda con ciclosporina. Otra patología es el coriostoma o dermoide pivulvar, que puede llegar a generar una queratitis, una irritación de la córdia y se puede presentar tanto en conjuntiva como en córdia. Fíjense acá, este gran segmento de epidermis en la conjuntiva lateral. Se ve gran cantidad de folículos y su tratamiento es la estirpación quirúrgica. Entonces siempre que tengan este tipo de coriostomas, asegúrense de retirar completamente la estructura, ya que a veces quedan pequeños folículos que vuelven a generar pelos que van a irritar y molestar la córdia y causar un cuadro de epífora y a veces molestia marcada en estos pacientes. Es muchísimo más fácil la estirpación quirúrgica si se encuentra localizada en conjuntiva como este, que si ya se encuentra localizado en la córdia. En la córdia tendrían que hacer algún recubrimiento con membrana amniótica o su mucosa de cerdo, o incluso un colgajo del perífono. Pero en este caso simplemente se estirpó completamente el coriostoma de la conjuntiva lateral. La austalmia neonatal es otra de las patologías que van a ver en conjuntiva. Está asociada con herpes. Hay un acúmulo de material purulento antes de los 15 días del anquilogreferón fisiológico de los cachorros. Usted ve un agultamiento de la fisura parpebral, algo de secreción en la comisura del párpado, que no está abierto y debe proceder a hacer una abertura de esta comisura para drenar todo ese material y lavar profusamente el globo ocular y evitar que se produzca una queratitis e incluso una perforación corneal. Se presenta tanto en perros como en gatos y usted lo puede observar porque hay esta cantidad de secreción en la unión de los dos párpados. A veces hay un agultamiento marcado con secreción purulenta, como en esta foto del doctor Yolanda. A veces abrir con el extremo no cortante de una cuchilla de bisturí y lavar profusamente toda esa secreción mucopurulenta y aplicar algún antibiótico tópico. A veces las conjuntivitis son muy severas en animales muy jóvenes, dejando como consecuencia una adherencia de la conjuntiva a la córnea o de la conjuntiva entre sí. Fíjense, este gato de raza rádor representa una adherencia a la conjuntiva parpebral a la córnea y a la conjuntiva inferior. Entonces, en estos casos se pierde la visión simplemente por un recubrimiento de la conjuntiva sobre la córnea que hace que pierda su transparencia. En algunos de estos pacientes se puede tratar de hacer un corte, una conjuntivectomía para remover esa conjuntiva de la superficie de la córnea y tratar de restaurar la transparencia corneal, pero no se logra por completo. Incluso está reportada en la literatura el uso de lentes rígidos para evitar que la conjuntiva vuelva a cubrir la córnea. En este gato lo que se hizo fue tratar de remover la mayoría de adherencias y liberar bastante bien parte de la córnea. Se logró mejor en un ojo que en el otro. Es un simplefaro y es el resultado de una conjuntivitis muy severa en animales muy jóvenes cuando no se tratan. Tienen esos pacientes con rinotranqueitis viral felina y presentan este tipo de conjuntivitis. Acá vemos un hallazgo bastante llamativo en la conjuntiva de un gato persa. Es un prolapso de la grasa retroorbitaria que aparece como esta masa o este tejido en más debajo de la conjuntiva que se puede deprimir fácilmente con un hisopo hacia la parte posterior. Es infrecuente, pero llama bastante la atención del propietario que consulta pensando que esto es una neoplasia. Es una herniación de grasa retroorbitaria. Acá está la contraparte felina del chalacio. Es una conjuntivitis lipogranulomatosa. La van a ver mucho en gatos blancos, persas, viejos o gatos de color naranja, naranja o blancos que presentan este tipo de acúmulo de meibomio a nivel de las glándulas tarsales. Entonces es un acúmulo de material sebáceo a nivel de la conjuntiva parte brural. En este caso, lo que se debe hacer es hacer una incisión quirúrgica, remover todo ese material que se encuentra allí localizado y un antibiótico, un huerto antibiótico o un antibiótico de amplio espectro para cicatrizar. La conjuntiva es un tejido que cicatriza súper rápido. En 24, 48 horas ya está completamente reparada cualquier herida que usted realice en la conjuntiva. Y acá a la derecha vemos un chalacio en un canino donde se ha hecho una incisión sobre el chalacio y se ha drenado este meibomio que se encontraba acumulado allí. Es una gran cantidad de material lipídico que se acumula haciendo que se deforme el párpado pero es una inflamación no dolorosa a diferencia de un orzuelo. A veces la conjuntiva está afectada al igual que otras estructuras del ojo y en oftalmología siempre hay esa proximidad de una estructura con otra y hace que se afecten simultáneamente varias estructuras. Es el caso de las enfermedades inmunomediadas. Gran parte de las patologías que ustedes ven en superficie ocular es debido a una enfermedad inmunomediada. En este caso se trata de un plasmoma que es una infiltración linfoplasmosítica de la conjuntiva del tercer párpado y se genera una despigmentación y un engrosamiento de este tercer párpado. Entonces, fíjense que acá se pierde el pigmento toda esta parte está despigmentada e incluso hay algo de ulceración del canto medial que es otra patología también inmunomediada. Entonces, esta patología puede estar asociada con una queratitis superficial crónica inmunomediada que antes se llamaba PANUS y se agrava por la radiación ultravioleta. Entonces, podemos encontrar la queratitis superficial crónica inmunomediada asociada al PANUS y asociada a la ulceración inmunomediada del canto medial. En este caso, fíjense que hay una distorsión del tercer párpado y un engrosamiento de esta conjuntiva y hay pérdida de pigmento. Entonces, lo que nota el propietario es permanentemente secreción ocular y enrojecimiento de esta membrana. Fíjense que solo está afectada la conjuntiva que recubre el tercer párpado ya que la conjuntiva dorsal se encuentra normal. Otros dos casos de esta patología la vemos con muchísima frecuencia acá en Bogotá ya que nos encontramos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y pues hay bastantes perros afectados. Antes se describía solamente el pastor alemán y cruces del pastor y ahora se ven todas las razas afectadas. En la foto de la derecha vemos afectación de la conjuntiva en el cuadrante ventrolateral que es la posición más reportada pero también puede aparecer en la parte ventromedial y pues la queratitis superficial crónica inmunomediada que debe ser medicada con corticoides y ciclosporina. En este caso también hay una despegmentación del borde libre del párpado o plasmoma. En la foto de la izquierda vemos también un gran tejido de granulación vascularización en esa córnea y inflamación de la conjuntiva vulvar dorsal. También tenemos algo de erosión del canto mediano. La conjuntivitis es también la patología que más comúnmente van a ver en esta estructura puede ser aguda, crónica, primaria o secundaria. Entonces la conjuntivitis aguda se caracteriza por unos signos bastante definidos que ustedes van a reconocer rápidamente. Incluso el propietario ya llega con el diagnóstico y dice, ah, mi perro tiene conjuntivitis o mi gato tiene conjuntivitis y pues usted mira y realmente puede que al 90% de los casos estén nociados. Entonces nuestra labor es determinar qué causó la conjuntivitis o qué está perpetuando ese cuadro clínico. En el caso de la derecha es un paciente que tiene el borde libre y el tercer párpado despigmentado lo que favorece la marcada inflamación de esta estructura por la radiación ultravioleta. Y adicionalmente en este paciente ustedes ven que tiene un extropión que deja expuesta muchísimo más conjuntiva y es infiltrados celulares y muchas veces la citología no es concluyente porque a veces encontramos perros que han sido medicados con varios medicamentos anteriores antes de traerlos a la consulta y esto nos lleva a diferentes alteraciones en la citología. Por ejemplo, los corticoides nos disminuirían la respuesta inflamatoria y las sustancias irritantes aplicadas en la conjuntiva podrían causar más escamación de células epiteliales y aumento en el número de neutrófilos. Antibióticos, por ejemplo, como la neomicina pueden causar incluso corpúsculos de inclusión vasófilos en el citoplasma celular y esto nos puede confundir un poco el diagnóstico. Entonces lo ideal es tomar la citología cuando no se ha medicado al paciente. La hiperemia conjuntiva al varía puede ser muy leve como en la foto de la izquierda casi inaparente. En la mitad hay una mayor congestión de estos vasos de la conjuntiva una hiperemia moderada que de pronto el propietario ya anota para traer su perro a consulta y en la foto de la derecha un flujo conjuntival o una hiperemia conjuntival muy severa que puede ser o una conjuntivitis o ser un signo de una enfermedad intraocular más grave. Por eso es importante no sobrediagnosticar las conjuntivitis. Acá vemos hiperemia conjuntival esta foto que ya les había mostrado y acá folículos en la cara externa del tercer párpado. Cuando la conjuntivitis ya es crónica aparte de la hiperemia vamos a ver este pliegue conjuntiva que sobresale del borde libre del párpado. Este pliegue conjuntiva algunos autores lo describen como velvet o terciopelo. Se ve como un acolchado de esta conjuntiva se ve como un plegamiento de esa conjuntiva como si fuera un dobladillo de tela sobresaliendo del borde libre del párpado. Lo pueden ver en párpado superior e inferior y es bastante hiperemia. Fíjense en este vaso que se observa acá hacia las 9 un vaso bastante grande de hiperemia conjuntival. Pero lo que más llama la atención es este repliegue conjuntiva que sobresale del borde parpebral. Esta hiperplasia follicular ya la hemos mencionado varía es generalmente asociado con una inflamación crónica. Cuando usted vea folículas en conjuntiva ya lleva muchísimo tiempo a veces está asociado con cuadros de entropión de prolapse de glándula de tercer párpado o de triquiasis. Conjuntivitis alérgica pues como les mencionaba antes este es un tejido expuesto es el tejido un poco más expuesto del cuerpo y por eso tiene bastante alteración por antígenos ambientales. Se pueden depositar allí diferentes sustancias que llegan a causar un verdadero cuadro de alergia. También este puede ser estar asociado con un cuadro sistémico por ejemplo con la dermatitis atómica y eso generaría no solamente la conjuntivitis sino los signos clínicos generales de un cuadro de alergia generalizada. También causaría eritema periocular bastante prurito secreción cerosa o mucosa quemosis y pues habría que hacer una citología pero no esperaría encontrar estas conjuntivitis alérgicas o sinófilos y en realidad encuentra muchas células plasmáticas. Entonces la citología tampoco es muy concluyente. Se hace más el diagnóstico por los anamnésicos y el examen clínico. En los signos clínicos entonces vemos en este gato el ojo de la derecha con peremia leve y algo de quemosis en la parte inferior mientras que el ojo de la izquierda está completamente normal. Acá lo mismo en nuestro otro gato fíjense el signo cardinal de la conjuntivitis que es la secreción de moco. Este moco puede aparecer sobre la superficie ocular o adherido o adherido a los párpados. Hay epífora y hay hiperemia y hay bastante equemosis en este ojo. Este ojo tiene leve hiperemia en el párpado inferior pero realmente es un ojo que no está tan afectado como este ojo derecho. Trauma puede ser asociado con hipostatma ya lo mencioné y generalmente se da por ejemplo por protosis ocular o después de entrenamientos fuertes donde se hace presión fuerte sobre la región cervical ocasionando ruptura de estos vasos de la conjuntiva. Entonces vemos este hipostatma que es bastante dramático para el propietario viene con urgencia a esa consulta pero lo principal en este caso es calmar al propietario indicar unas gotas con corticoide y en 14 días esto ha desaparecido completamente. Ocurre también muy frecuentemente después de peluquerías en donde se ha ejercido presión en la región cervical o una contusión en los pacientes. Entonces entrenamientos después de alguna trauma una contusión o después de paseos donde se ha jalonado mucho la correa y se ha continuado en la región cervical. En este caso es un hipostatma asociado con una perforación ocular entonces la conjuntiva ya pasa al segundo plano y es importante reparar esa córnea perforada y solucionar ese problema para tratar de mantener la visión en este ojo pero el pronóstico es grave. Fíjense la gran hemorragia subconjunitival que presenta este paciente una vascularización periquerática y este centro es la perforación ocular. La mayoría de daños conjuntiva son de tipo traumático son de aparición súbita y cambian la apariencia del ojo rápidamente. Pueden ser laceraciones arañazos de gatos mordeduras traumas y hay que siempre chequear si hay daño intraocular cuando hay una hemorragia subconjunitival. Por ejemplo un paciente como este habría que mirar si no hay una perforación ocular o una ruptura de la esclera lo ideal sería hacer una corte ocular y determinar esto. Lo mismo en este paciente pues ya hubo una ruptura de globo ocular y este costasma pues no se toma muy en cuenta sino se enfoca más a reparar el daño en la cuerda. Esta laceración de la conjuntiva en el parpa inferior se debió a un collar de ahogo sin collar de ahogo se hubo una laceración cerró el perro y se lesionó toda la conjuntiva. Estos traumas deben ser reparados rápidamente se debe hacer un lavado profuso de la zona para remover todos los cuerpos extraños de allí remover el material o el tejido desvitalizado y volver a suturar rápidamente el párpado y restaurar su posición normal para evitar una queratitis por exposición. En este caso el trauma fue ocasionado por el médico veterinario el cual queriendo reponer un ojo hizo una tarzorrafia utilizando material de sutura muy grueso esto generó no solo una laceración del párpado sino también un daño a nivel de la conjuntiva hay varios desgarros a nivel de los párpados ocasionados por la sutura en este caso lo ideal es hacer una técnica combinada de sutura del párpado superior el tercer párpado y el párpado inferior de manera que el tercer párpado proteja el globo ocular y se cree menos tensión en los puntos de sutura lo que uno debe hacer es coger el párpado superior entonces uno perfora el párpado superior coge un bocado del tercer párpado y perfora el párpado inferior generando un recubrimiento completo del globo ocular después de una protosis ocular entonces esta técnica del doctor Slater es súper útil para reponer ojos después de protosis ocular se hacen unos dos o tres puntos y el cuidado principal se debe tener en no perforar el tercer párpado para que no quede material de sutura en contacto con la córnea tenemos acá la córnea este material no debe pasar a rayar la córnea estas heridas de la conjuntiva si hay que suturrarlas se usa la sutura 7-0 es absorbible y mi preferencia personal es una sutura multifilamente ya que los monofilamentos pueden llegar a generar úlceras en córnea si quedan en contacto con la córnea entonces el multifilamento es como más maleable más suave y no va a generar ese tipo de lesiones en córnea no se deben usar materiales más gruesos porque lo que van a causar es mayor una cicatrización indeseada de tejido y granulación siempre se debe usar un colirio antibiótico de amplio espectro o una quinolona para controlar esta infección de la conjuntiva sobre todo en casos de que ha habido un arañazo o una herida por mordedura que se contamina fácilmente se usa una sutura 7-0 y se puede aplicar un ungüento antibiótico en la superficie para mantener hidratada esa conjuntiva mientras se desinflama se puede usar gotas de antibiótico y corticoide y un ungüento lubricante para proteger fíjense este caso era una laceración por un arañazo de gato en un cachorro donde se perdió todo este borde de tercer párpado entonces allí lo que se hizo fue una reparación quirúrgica con un material de sutura 7-0 se hizo la sutura continua reparando completamente este borde libre del tercer párpado ya que el tercer párpado tiene una función súper importante que es esparcir la película lagrimal precordial y proteger el globo ocular esa era la laceración y este era el después de la conjuntiva debe mantenerse siempre hidratada y humectada para evitar que se produzca esta desecación fíjense que se ve completamente hemorrágica ya está casi que necrótica en algunos puntos y pues el pronóstico este globo ocular es bastante grave porque fíjense que hay un infema completo estos pacientes generalmente van a quedar ciegos pero se le explica al propietario que se puede mantener el ojo como estructura lo importante acá es mantener lubricado ese ojo con un ungüento para evitar esta desecación mientras se logra desinflamar la conjuntiva que vuelva a su posición original acá hay otra lesión inducida por un veterinario la cual se trató de hacer una técnica no de reposición de la glándula lagrimal sino de estilpación de la glándula lagrimal entonces aparte de la estilpación que es una mala práctica se hizo la cauterización de la lesión lo cual generó pues esta lesión en la conjuntiva que vemos acá y aparte de eso suturó que dejó este salido de sutura que generó una úlcera en la córnea entonces este perro tenía un dolor muy severo porque tenía esta ulceración posterior a una cirugía de estilpación de la glándula lagrimal nunca se estilpa la glándula lagrimal siempre se repone en su sitio ya que es la responsable del 60% de la producción del humor acoso perdón del humor de la parte acosa de la película lagrimal entonces siempre se debe reponer en su sitio nunca se debe quitar cuerpos extraños pues son infrecuentes pero a veces se ven las tillas pedazos de pasto pedazos vegetales o como en este caso una uña de gato entonces esta colega nos llamó que había un gato con una uña en el ojo lo trajo a consulta y evidentemente acá en esta parte se ve la uña se aplicó una gotica de anestesia local y se retiró la uña la colega estaba un poco aburrida porque pensaba que era una cifra más sofisticada pero hay que mantener las cosas simples para que se ve las cosas complicadas entonces lo que se hizo fue retirar la uña de allí siempre es importantísimo que usted mire detrás del tercer párpado porque a veces los cuerpos extraños vegetales quedan detrás del tercer párpado y van a generar una queratitis entonces pueden ocasionar una irritación en la conjuntiva pero lo más grave es la queratitis que causa la conjuntiva se puede ver afectada por exposición entonces ya vimos el caso del extropión en el cual queda la conjuntiva completamente expuesta y pues se va a inflamar y va a generar una secreción mucosa permanente en el gato de la mitad vemos que hay una laceración parpebral una pérdida de continuidad del párpado con exposición de la conjuntiva un extropión en el párpado superior y aquí una exposición de la conjuntiva que recubre la glándula lagrimal del tercer párpado entonces esta conjuntiva se va a inflamar muchísimo y se va incluso a llegar a sangrar en estos casos es importante usar un ungüento antibiótico para lubricar esa glándula y mantenerla aumentada mientras se repone este es un caso en un gato fíjense que también se ve prolapso la glándula lagrimal en pelinos no es muy frecuente pero se da el caso y también se debe reponer quirúrgicamente para evitar que se pierda la fase acuosa de la película lagrimal de polmier electropión en este caso en un boxe fíjense que deja bastante expuesta la conjuntiva generando muchísima irritación hiperplasia esta conjuntiva e incluso puede llegar a generar casi no más células escamosas en este caso es un canino con un eurible farón una fisura parpebral extremadamente grande ojo de diamante y expuesto a gran radiación solar que dice que ya hay unos cambios bastante importantes en la conjuntiva con áreas hemorrágicas y bastante hiperemia de este conjuntivo en este caso la exposición de la conjuntiva se da por un esoftalmo es un perro de 16 años con una pérdida de la retropulsión de su ojo derecho y se sospechó de una masa retroorbitaria que se confirmó en la ecografía en este caso la conjuntiva está afectada secundariamente por esta exposición que presenta y se planteó a la profetaria hacer algún tipo de abordaje quirúrgico pero ya existió entonces lo que se recomendó acá fue un colirio con corticoide y antibiótico para mantener esa desinflamada en este caso hay una exposición de la conjuntiva debido a una celulitis orbitaria no es muy común la celulitis orbitaria en gato se ven frecuentemente pero este gato presentaba esta marcada inflamación de la conjuntiva protrusión de la membrana nititante y protrusión de algo de conjuntiva de la parte dorsal en la parte central se ve una úlcera por exposición no sé si la alcanzan a ver acá porque el gato es incapaz de parpadear por esta presión que tiene en la parte posterior entonces vemos una keratitis por exposición y una marca de inflamación de la conjuntiva en este caso se hizo un abordaje por cabida oral se drenó por la fosa perigopalatina el contenido del espacio retroorbitario y mientras tanto se usó una tarzorrafia temporal para proteger la córdia y evitar que esa úlcera se perpetuara se perforara en este caso es una exposición de la conjuntiva asociada con una queratitis una queratoconjuntivitis zica después de un cuadro de protosis ocular traumática entonces esta es una de las secuelas que pueden tener estos pacientes hay una queratoconjuntivitis zica y una pérdida del parpadeo en estos pacientes que lleva a esta queratitis neurotrófica que da lugar a este marcado cuadro que vemos en este paciente que se ve una córdia desnustrada seca y con tejido de granulación en la superficie y la conjuntiva está severamente afectada con bastante hiperemia es un perrito de raza chipzo aquí una quemosis por instilación de una sustancia errónea a nivel de globo ocular era un colirio para para uso en la cocina no recuerdo bien ahorita era un producto para calinizar comida lo cual generó esta severa inflamación de la conjuntiva y desde ocasión de esto tienen quemosis importante y tienen una hiperemia muy marcada fíjense el tercer párpado casi que está adherido con la conjuntiva vulvar afortunadamente la córdia no sufrió daño y como mencionamos antes la conjuntiva tiene un gran poder de regeneración estos pacientes generalmente terminan bastante bien hay que proteger esa conjuntiva mantenerla lubricada con un ungüento antibiótico irritación irritación mecánica es otra causa de conjuntivitis puede ser por entropión por triquiasis distiquiasis o ciliocetóticos el que más levemente afecta a la conjuntiva sería la distiquiasis pero por ejemplo un caso de entropión no se ve en este caso puede dar lugar a una irritación muy severa no solo en la conjuntiva sino también una queratitis importante en casos con en gatos con conjuntivitis crónica vamos a ver entropión espástico que va a llevar a un entropión que hay que corregir quirúrgicamente entonces tienen que tener esto muy en cuenta porque gatos que mantienen conjuntivitis con mucho tiempo terminan haciendo ese tipo de entropión también gatos viejos gatos gerontes en los cuales se retrae la grasa retroorbitaria hay un enoftalmo y este pliegue del párpado que va a generar conjuntivitis y queratitis en este caso se ve un perro bulldog de 3-4 meses de edad que presenta una distiquiasis muy severa en situ esta hilera de cilios rozando la corda triquiasis lo van a tener por tosis parpebral o por coriostoma o por pliegues nasales o también por coloboma del párpado superior en gatos genera una triquiasis que es el roce de la córnea de la conjuntiva con los pelos adyacentes también por encarúncula aberrante en algunos pacientes queratoconjuntivitis tal vez es la enfermedad que más vamos a ver en la práctica clínica de pequeños animales no oftalmología y es una patología súper fácil de diagnosticar el cuadro clínico es que el perro presenta una secreción de tipo mucosa en la superficie ocular el propietario dice que mejora mientras está con gotas pero que ha tenido conjuntivitis mucho tiempo hay una hiperemia marcada en la conjuntiva y una córnea que ha perdido todas sus características de transparencia la córnea es el avascular transparente lisa húmeda y brillante que en este caso se perdieron todas esas características acá vemos una hiperemia conjuntival y una vascularización corneal importante y pues el ojo completamente deslustrado y seco entonces pacientes de razas predispuestas o pacientes a los cuales se les haya estirpado la glándula lagrimal del tercer párpado o pacientes con hipotiroidismo son pacientes que son altamente sospechosos de tener esta patología se diagnostica pues muy rápidamente con un test de shimmer pero muchas veces se pasa por alto y se piensa que este moco que vemos acá en la superficie está asociado con un cuadro de infección entonces muchas veces pensamos que esta secreción mucosa es una infección ocular cuando en realidad es resequedad siempre que ustedes vean vascularización de la córnea y este tipo de secreción mucosa piensen en resequedad no sobra un alcolirio antibiótico porque hay flora bacteriana contaminante allí y seguramente se ha perdido la función protectora de la película de la grima de corneal que mantiene esa superficie corneal completamente sana y transparente y aparte tiene lisocimas que actúa contra la mayoría de agentes patógenos en la superficie ocular pero esa contaminación bacterial es secundaria al problema de resequedad entonces hay que resolver el problema de resequedad para solucionar el caso clínico estos pacientes fíjense que los cuadros son múltiples se da esta secreción mucosa que se adhiere al borde de los párpados y cubre completamente la córnea la conjuntiva está completamente hiperhémica y estos pacientes tienen muchísima molestia y dolor el propietario refiere que se están rascando contra las piernas contra el sofá contra el tapete y a veces están muy deprimidos o incluso llegan a perder la visión porque se produce una queratinización del epitelio de la conjuntiva y de la córnea en la córnea hay un epitelio estratificado no queratinizado y ese epitelio se queratiniza y se vuelve completamente opago se pigmenta y estos perros quedan ciegos entonces hay que actuar rápidamente para evitar que esto ocurra agentes irritantes también van a afectar la conjuntiva pueden ser químicos o fármacos en este caso este conejo era un agente de limpieza que se usó en el apartamento y causó una severa quemadura a nivel de la conjuntiva fíjese esta hiperplasia celular que presentó este conejo en la parte inferior de su conjuntiva una quemadura de la córnea y pérdida del epitelio corneal edema corneal y una necrosis del borde parpebral fue bastante severa fue bastante severa la quemadura en este conejo que se observa algo de moco en el canto medial en gatos es súper importante tener en mente que las conjuntivitas solamente están asociadas a agentes infecciosos una vez descartado alguna normalidad parpebral algún cuerpo extraño siempre hay que inclinarse por pensar que es un agente infeccioso el que está implicado en esta patología en fin es este gato con secreción mucosa abundante hiperemia conjuntival y la córnea completamente sana que vamos a tener como agentes etiológicos en gatos vamos a tener calicivirus clamidia retrovirus micoplasma o herpesvirus en mi concepto es el que más cuadros de conjuntivitis va a ocasionar pero hay una controversia y mucha gente piensa que son más los casos por clamidia que por herpesvirus a veces están ambos asociados y otra diferencia es que muchos veterinarios oftalmólogos no están de acuerdo que el micoplasma sea un agente etiológico de conjuntivitis porque muchos pacientes se encuentran en la conjuntiva sin ser ninguna sin causar ninguna patología entonces está ahí como en discusión pero de estos agentes los que más van a ver en la práctica es conjuntivitis por herpesvirus y por clamidia siempre que tengan un cuadro de conjuntivitis piensen en diagnósticos diferenciales muchas veces sobre diagnosticamos las conjuntivitis y pasamos por altos cuadros de uveitis como sería este caso glaucoma queratitis ulcerativa queratoconjuntivitis zika epiescleritis en este caso se ve este crecimiento nodular en la epiesclera y aparte hay bastante quemosis en esta conjuntiva algo de edema corneal es una patología infrecuente pero que hay que tener en mente y finalmente pues la conjuntivitis en este dato la conjuntivitis es muy severa que incluye casi totalmente la visión de la cor entonces siempre que usted tenga un ojo rojo no diagnostique rápidamente conjuntivitis sino haga las pruebas diagnósticas lleve su examen en un orden específico para que usted pueda por ejemplo en un minuto llegar al diagnóstico de una queratoconjuntivitis zika y con el tonómetro diferenciar si es una oveitis o es un glaucoma o una lesión localizada en este caso una epiescleritis una tensión de floreceína le determina si es una queratitis ulcerativa pero no diagnostique rápidamente conjuntivitis porque hay enfermedades tanto como en la oveitis como en glaucoma que llevan a la pérdida de la visión de manera irreversible entonces si usted no tiene en mente que puede ser un glaucoma puede llevar a este paciente a perder la visión en cuestión de horas porque no se le hizo un diagnóstico adecuado igual que en una oveitis puede haber una sinequia pupilar o incluso una seclusión pupilar y a este paciente perder la visión porque no se hizo el uso de un hidriático en su momento un paciente con queratoconjuntivitis zika estar permanentemente con la enfermedad hasta reducirse una opacidad completa de la córnea porque no se le puso con el tratamiento indicado que sería una ciclosporina o un traconino un punto clave que les mencioné al comienzo para decir la diferenciación son los vasos sanguíneos entonces hay que diferenciar los vasos sanguíneos de la conjuntiva de los vasos ciliares estos vasos de la conjuntiva son vasos que tienen un curso irregular son de pequeño tamaño son móviles y desaparecen con el uso de un vasoconstrictor tópico los vasos ciliares por el contrario son vasos más oscuros rectos y que desaparecen a unos pocos milímetros de la unión con el escleral entonces no son móviles y no desaparecen con un vasoconstrictor tópico entonces es súper importante tener en mente esto porque si usted coloca un vasoconstrictor tópico y desaparecen desaparecen los vasos de la conjuntiva pues es una conjuntivitis pero si permanecen estos vasos ciliares profundos usted puede pensar que tiene una oveitis o una glaucoma o otra patología intracular ¿cómo hacemos el diagnóstico? pues por la anamnesis lo que nos reporta el propietario el tiempo que ha usado medicamentos si le ha aplicado algún medicamento si apareció súbitamente si tuvo contacto con otros animales y luego pasamos a hacer un examen clínico usamos pruebas como el test de Schiller y la citología conjuntiva entonces este paciente por ejemplo presentaba decaimiento y solamente al examen oftalmológico se observaba estas pequeñas petequias en la conjuntiva entonces con este hallazgo de las petequias se sospechó de una condición por un hemoparásito y dio positivo a erliquia entonces era un solo hallazgo no tenía ningún otro signo de este animal aparte del decaimiento sino estas pequeñas petequias de la conjuntiva y la historia de haber estado en un clima caliente donde hay bastante infestación por garrapatos entonces muchos hallazgos en conjuntiva están relacionados con enfermedades sistémicas otro punto importante es que la conjuntiva puede estar simultáneamente afectada con otro cuadro de inflamación intracular como sería este cuadro esta oveitis que tiene este gato fíjense que hay cambio de coloración del iris hay un color como naranja como rojizo y una marcada congestión de la conjuntiva entonces en gatos siempre sospechan de una etiología viral leucemia peritonitis pleuritis infecciosa felina inmunodeficiencia felina otras como bartonella hemobartonella y etorzoplasma que son otras patologías que pueden cursar con oveitis en gatos pero no diagnostiquen estos gatos con conjuntivitis porque realmente el cuadro principal es una oveitis anterior una patología que vemos súper frecuentemente acá en Bogotá es esta blefaro conjuntivitis satínica por radiación ultravioleta entonces fíjense que hay despilamentación del todo